Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy tenemos un invitado especial, es mi amigo, confieso, y a los amigos se les reconoce primero el afecto y después la labor que han hecho. Y debo decir que si alguien merece estar en este programa es Alberto Haddad, quien ahora se postula como candidato a la alcaldía de Cali. Vamos a darle la bienvenida y arrancar con él porque siempre ha sido un hombre de arranque, un hombre frentero. Alberto, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Demetrio. Muy querido, muy complacido de estar en tu programa. ¿Se le va a medir a la alcaldía? Hombre, sí. Mucha gente me dice que estoy loco. Yo ya perfectamente he podido estar retirado de consultor con mis cinco nietos, pero no. Yo definitivamente, viendo lo que está pasando en mi ciudad, yo no soy de las personas que me quejo todo el día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y nadie, nadie se tira al agua. De tal manera de que aquí estoy con la bendición de mi señora y de mis tres hijos y espero con el apoyo de todos ustedes porque yo no soy una persona que tenga ni maquinaria política, ni maquinaria para platas. Yo lo que tengo es una hoja de vida limpia y de esa en el sector público, en diferentes empresas importantes del país, 40 años en el sector privado. Alberto, honradamente, ¿qué lo motivó? Yo entiendo lo que está diciendo. Es que la ciudad no puede seguir así, de mal en peor. Pero en el fondo fue eso lo que lo motivó para tomar esa decisión. Hubo algo detrás, hubo algún consejo, algún amigo, algún político, en fin. Sinceramente, ¿qué lo impulsó a esto? No, hombre. La verdad es que me tocó vivir de cerca el famoso paro y las tomas estas. Y de verdad, como caleño, sentí indignación, sentí soledad, sentí desamparo. Y de ver esa actitud de los caleños, de que definitivamente no nos queremos los unos a los otros. Qué falta de amor por Cali, por nuestra ciudad. Esto no era así. ¿Qué había que hacer en ese instante? O sea, colóquese usted en medio de la multitud, en medio de la gente que sufría. Usted dice, es que nos faltó solidaridad. ¿Qué habría que hacer? No, lógicamente, había que primero oír los jóvenes, oír a estos muchachos que estaban en este momento clamando, porque hay hambre, Demetrio. No, está bien, pero oírlos destrozando, haciendo... Pero, bajo ningún punto de vista, yo soy una persona que me siento a dialogar bajo principios de destrozo, de vandalismo. No, conmigo debe haber orden, disciplina, y venga, nos sentamos a la mesa... O sea, dialogar sin bloqueos. Y miramos. Pero ese tema, de que quedemos totalmente secuestrados, como quedamos en el oeste, pidiendo permiso para salir una hora en la mañana y una hora en la tarde, ¿de acuerdo? Y muchos políticos aprovechando el momento para ir a negociar con estos señores por todos los habitantes del oeste que estábamos prácticamente secuestrados. Esto no es para oportunistas políticos, ni para oportunismo de nadie. Esto es de ciudad. Pero es que ahí es donde está viéndose la descomposición en que está mi ciudad. Su ciudad. Una ciudad anárquica. Una ciudad que no se quiere. Esto no eran los panamericanos cuando se... Recuerde usted, en el 71, que todos nos queríamos los unos a los otros. Ahora es un odio los unos a los otros. Eso no puede seguir. No puede seguir, Demetrio. Aquí tiene que volver el orden, el respeto, la equidad, la igualdad social. Y hay que construir un tejido social empezando de abajo hacia arriba. ¿Y eso se logra cómo? No de arriba hacia abajo. ¿Cómo se logra eso desde el punto de vista práctico? Eso no es fácil, tampoco es difícil. Yo creo que ya hay un compromiso de la clase empresarial viendo todas estas necesidades de aportar y lo están haciendo. Mire usted una obra muy bonita que están haciendo porque la está liderando, inclusive Acción Vallecaucana, que se llama Futuro Cali o Futuro Valle, cómo están estableciendo unas ATP, pero hay necesidad de la voluntad política para impulsar todos estos desarrollos que están haciendo en diferentes sectores. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que hacer es que el capital semilla, llamémoslo así, provenga de la clase empresarial hacia la clase de abajo. No, es de la clase de abajo, se hace el tejido social, se extraen todos estos jóvenes, les pongo un ejemplo, 50 jóvenes, que cada empresa vallecaucana tome 40 jóvenes en todas partes, les dé empleo, les dé seguridad, y empieza toda una cadena productiva y sostenible para que vaya iniciándose toda esta ola de crecimiento en seguridad. Mire usted, aquí se necesita equidad social, seguridad, autoridad, orden, disciplina, ¿correcto? Empleo, movilidad, movilidad, pero todo transversal a esto, hay empleo. Si usted tiene empleo y genera empleo, empieza el aparato productivo a generar desarrollo. Y yo le aseguro que con una dirigencia por la ciudad, con orden, con respeto, con lineamientos claros, empieza a tomar la ciudad un rumbo, un rumbo de norte, un rumbo de futuro, un rumbo de esperanza. De tal manera, Demetrio, que este es el momento, este es el momento por el cual, pues, yo estoy llevando a cabo semejante apuesta. Yo no estoy buscando nada, yo no estoy buscando plataformas políticas, yo no estoy buscando, bueno, yo me voy a lanzar, como ahora que hay esa proliferación de candidatos para presidencia y proliferaciones de candidatos para Senado y para Cámara. No, que porque entonces yo voy a buscar un acuerdo, entonces, para que a mí me den dos secretarías o la gerencia de las empresas municipales o crear una plataforma política. No, yo no estoy en eso. Yo estoy en, oígaseme bien, en tratar de, en cuatro años, tratar de reconstruir, de reorientar la ciudad, establecerla bajo unos parámetros de coordinación, de igualdad social, de compromiso, de desarrollo, de disciplina, de orden, de equidad y entregarle a la nueva generación que venga esa apuesta. ¿Para qué? Para que haya una sostenibilidad. El problema que ha tenido Cali es que no ha tenido sostenibilidad en sus gobiernos. Mire usted, sale de un gobierno y el que viene acaba con todo lo anterior. Sí, 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 porque la oposición es decirle no a todo, aunque esté bien hecho. Exactamente. Yo, pongamos, ya estoy proponiendo, y a usted le consta que ya tiré el primer tema, que fue movilidad, con propuestas, con propuestas porque la movilidad está destrozada. Usted está mirando cómo está la ciudad en cuanto a movilidad. La gente no tiene que moverse. A ver, ampliemos esto, el tema de la movilidad, ¿cuál es la solución? La solución es como cuando usted, maestro, hay un terremoto y le queda su casa y le queda bien y las cosas están así, pero quedó una parte. Usted con esa parte se tiene que acomodar, se tiene que ordenar y llamar a sus hijos y decirle señores, esto lo vamos a hacer así, así, nos vamos a tener que restringir. ¿Qué pasa en Cali? Fuera de que vandalizaron, que es inadmisible, cómo vandalizaron todas las estaciones del mío y todos estos buses del mío, que es donde se transporta, lo más doloroso es la gente... Del pueblo. De los estretos bajos, hombre, la gente que necesita el trabajo, que no tiene para comprar una moto, que no tiene para comprar un carro, que no tiene para comprar una bicicleta, y les vandalizan eso. Entonces, aprovechemos... ¿Usted está señalando quién lo hizo o simplemente diciendo, si lo han hecho los pobres, están en contra de lo que ellos quieren? No, no, no. ¿Nadie sabe quién lo hizo? Nadie sabe, ni me consta, ni soy amigo nunca, de señalar el actual gobierno, ni señalar para atrás. Yo no tengo nada que ver con este gobierno. O sea, usted no le pone espejo retrovisor a esto. ¿Correcto? Entonces, yo no tengo ni idea quién es. Bueno, pero destruyeron la ciudad. ¿Destruyeron? ¿Usted no lo sabe, pero lo sabe la ciudadanía? No, es que... Es que ese grupo de vándalos estuvo pedaleado por muchos políticos. Eso no lo va a decir usted porque, hombre, ha sido prudente y está hablando con unas intereses que a mí, de verdad, no es que me asombre porque lo conozco, pero le admiro eso, pero la gran verdad es que esto también merece una reprobación, no de la comunidad, sino de la autoridad. O sea, que destruyeron Cali y nos quedamos sin saber quiénes son los responsables de este caos. Nos quedamos sin saber. Pero... Nos quedamos sin saber. Pero usted no está hablando de autoridad y no está... Pero por eso, pero entonces, digo yo, entonces, ¿para qué las fuerzas públicas, para qué la fuerza militar, la fuerza de la policía, para que las escupan? No, la autoridad y las fuerzas militares... ¿Es para imponerlas? Es para imponerlas y para que nos guarden, para que nos cuiden. Mire usted, ¿a quién? ¿Qué es lo que más roban ahora? Motos, oígame, y bicicletas. ¿Y celulares? ¿De quién son? Y celulares. De la gente pobre, hombre. No hay derecho, es que hay que cuidarnos entre todos. Es que dicen, ¿pero por qué? No, que los derechos humanos... Mire, a mí, yo respeto los derechos humanos. Pero a mí que no me vengan... Yo viví en Chile seis años. Ah, pero los derechos humanos para unos, pero no para otros. Pero no para otros. Y viene una señora chilena a dar dogma de fe aquí sobre derechos humanos. Cuando yo viví en Chile, y no fue una dictadura, viví fue una ciudad de respeto. Mire lo que está pasando ahora. Que acabaron con el respeto y se acabó la ciudad. Y el país... Mire lo que está pasando con Piñera ahora en Chile. Que toda la parte de la constituyente va a haber un vuelco total. Entonces, uno tiene que tratar bien la gente de abajo. Uno tiene que tratar bien todos los niveles. Bueno, pero tratar bien exigiendo respeto. Exigiendo respeto. Entonces, usted me preguntaba a mí, ¿y cómo nos vamos a movilizar? Claro. Pues, hombre, usted sabe una cosa? Que toda la ladera de Cali, todo el mundo dice, no, es que por allá no hay, sino por ahí 700 mil habitantes. Vive el 65% de la población de la ciudad... ¿En las laderas? En la ladera de Cali. Y usted tome... O sea, la ladera si lo es... No, no, es que ya le hago el mapa rapidito. Usted toma Meléndez, se viene, perdón, sí, de Meléndez, perdón, de Zameco, de Yumbo. Yumbo. Se viene por Yumbo, pasa por Golondrinas, sube a las tres cruces. Alto Menga. Alto Menga, a Normandía. Golondrinas. Golondrinas, Normandía, baja a Terrón Colorado. Conecta con Siloe, Siloe conecta con la parte de Meléndez, Alto Meléndez y sierra, nada menos. Y falta la sirena también. Con Agua Blanca, con todo el distrito de Agua Blanca. Hay más de un millón 400 mil habitantes en esa parte. Bueno. De las cuales, de esa gente, el 90% está en extrema pobreza. Eso es una locura. Y la desigualdad social es muy grande. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Bueno, pero entonces, conociendo eso. Volvíamos al tema. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente, para poderse movilizar, pues hombre, se tiene que bajar en los motorratones o se tiene que bajar en las gualas. Porque hasta allá no llegan. Yo lo invito un día a recorrer. No llega un motorratón a Altos de Benga, a Altos de Meléndez, a Altos de Siloe. Y menos el mío. Menos el mío. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Por el momento vamos a hacer un modelo. Los sistemas de transporte masivo. Uniendo todo. Integral. Por eso se llaman sistemas integrados de transporte masivo. Usted permite que las gualas bajen. Pongamos toda la gente. Le voy a poner un ejemplo. La gente de Terrón Colorado. Y alimente el mío en la entrada de la portada al mar. Se les hace una glorietica y se comparta la tarifa. Lo mismo se hace con los motorratones. Bájenme los motorratones de todo Alto de Meléndez y me los entregan la quinta. Los de aquí de Terrón Colorado. Bájenmelos por el lado de Normandía Alto y me los entrega ahí en Rosa Doneloy. Y se comparte la tarifa. Lo que pasa es que ahí vienen los monopolios. El galásico monopolio de que todo aquí es primero yo y segundo yo. No les gusta compartir las ganancias. Y yo creo que esa voluntad la tiene el mío. Yo he hablado con dos operadores importantes. Y yo fui operador, gerente general de las empresas más grandes. Que tuvo el proyecto más grande que tuvo Chile, Perú y Panamá. Siendo el presidente de Después del Futuro. Y el sistema de transporte masivos no se hizo para tener lindos buses afuera. Sino para tener unas troncales. Correcto. Con los buses muy bien ubicados para que sean alimentados muy bien. Mire usted cómo trazaron el mío. Desde Zameco. En vez de haberlo trazado por Dios. Desde Agua Blanca. Desde Agua Blanca. Lo tiran de norte a sur, cuando lo han debido traer, de occidente a sur. Después de haber hecho tres estudios previos. Cada uno costó 40 mil millones de pesos. Yo le digo, le dije a un gran operador del mío. Hombre, porque lo mejor para ustedes es tener unos buenos, buenos, los biarticulados o los articulados grandes. Y dejen que la gente le baje la gente. Le baje toda la gente y alimenten el mío. Y ahora, ¿cómo le puede decir usted que llevamos cinco periodos de gobiernos? Y no hemos podido sacar adelante el famoso tren de cercanías. Es la única ciudad. Antes, antes del mío se hablaba del tren. Yo me atrevería a decir que en América Latina una ciudad no tiene el trazado que tiene Cali y el Valle del Cauca. Usted puede estar hablando de las paralelas del tren. Utilizando la vía férrea, usted puede llegar casi en línea recta. De Jumbo a Jamundí. De Jumbo a Jamundí, pasando por cuatro municipios. Jamundí, Jumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí. Y fuera de eso, puede traer, sí, integrar la gente que viene del norte del Cauca, de diferentes partes. Hombre, entonces, el mío, ¿qué hace el mío? Para los grandes paraderos los hace exactamente donde para la terminal de transporte, la terminal, el tren ligero. Y el tren baja y se monta, que es lo que se hizo en Chile. Nosotros montamos el sistema de tren, es un sistema automático. Nosotros íbamos sobre superficie y el metro iba bajo superficie. Entonces, nosotros nos situábamos exactamente, poníamos los vías articuladas, donde llegaba el metro, bajaba todos los transportadores y alimentábamos. Alberto, nos estamos acostumbrando a decir, esto no se hizo y se repitió, el no se hizo, llevamos cinco administraciones. Sí, no, por eso. ¿Y en el fondo qué hay detrás de todo esto, hombre? Es que usted dice, no quiero mirar atrás. No, yo lo he dicho, es que no ha habido un compromiso, una voluntad política y empresarial. Oígase muy bien, es que el problema no es político también, el problema es empresarial. Vea usted, mire usted Medellín, mire la topografía de Medellín, topográficamente diferentísima a la de Cali. Mucho más complicada. Y tiene metro alto, ya tiene tren de cercanías, tiene sistema integrado de transporte masivo, tiene todo. Toda la infraestructura vial. Porque ha habido la voluntad política, porque ha habido la voluntad empresarial y porque el paisa quiere el paisa, el caleño no quiere al caleño. ¿Y cómo va a ser usted para convencer a que el caleño quiera al caleño? Eso es parte de mí. Lo primero que hay que hacer aquí, ahí me dicen, ¿qué es lo primero que hay que hacer aquí? ¿Que no? ¿O que hay autoridad? No. Lo primero es volver a una palabra clarísima que nos enseñaron a usted y a mí cuando estábamos en el colegio, que se llama cultura cívica, el amor por el prójimo y el amor por su ciudad. Cali es una ciudad que no tiene por qué ser la segunda ciudad de Colombia. Cali tiene todo para hacerlo. Hombre, estamos a 60 kilómetros del 62% del comercio internacional al Asia por el Pacífico. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. El dragado no lo han hecho y ha perdido todas las conexiones posibles a pesar de que existe Pro Pacífico. Llevan 13 años en la doble calzada Buga-Buenaventura y faltan 40 kilómetros. La carretera Mulalolo-Guerrero otra vez se volvió a barajar. Entonces, yo lo entiendo usted, tiene muy buena intención, pero no quiere mirar hacia atrás ni quiere cuestionar a nadie. Quiere arrancar de cero casi. Y dice, voy a convocar al empresariado, a la comunidad. O sea, lo que va a tratar usted de hacer es unir la gente. Pero a la gente hay que explicarle por qué no se han hecho las cosas. No, no, no. Sin lugar a dudas. Cinco administraciones. El tren de cercanías. Se inauguraron un vagón una vez. Miren el Mulalolo de Guerrero. Vaya que le pase eso a los paisas. Vaya que le pase eso a los costeños. Queman la ciudad. Van al gobierno y tumban al gobierno. Bueno, pero Alberto, entonces, seamos claros. Entonces, usted no quiere tocar los congresistas. Son del Valle. Claro que los tiene que tocar. Ah, bueno, pero entonces son ellos los que tienen que responder. No, perdón. Es que el bloque parlamentario tiene que tener la autoridad para exigirle al gobierno nacional. Y no la ha tenido. Y no la ha tenido. Y vuelve y los elige. Porque aquí tiene que existir el bloque parlamentario. Los gremios que están destinados a mirar, a formular. Pero ¿y qué? ¿Por qué no se ponen de pie? ¿Por qué no digan, señores, a Cali se les respeta? Al Valle se les respeta. Tenemos esto. Eso lo han escrito en el periódico. Pero entonces, yo puedo estar en mi escritorio muy cómodamente. Y yo pregunto. Vamos a volver a elegir con todo el respeto. Con todo el respeto. De los bloques parlamentarios. ¿Qué hemos traído a Cali? ¿Qué hemos traído? El Valle no se siente. Entonces, si nosotros no nos vamos a parar entre todos, por eso es que la gente se levanta. Y se levanta porque tiene hambre. Porque tiene indignación. No solo en el Valle, sino en el país. ¿Cómo se están robando el país? Y no me consta quién, ni voy a hacer nada a nadie, mire todo lo que está pasando en Cali con estos temas de la contra. Por Dios, Alberto. Lo escucha usted que se enerva, habla con muchísima propiedad y en el fondo exterioriza esa rabia que da decir por qué otros hacen eso y nosotros no. Pero aquí hay evidencias. ¿Cómo va a decir usted que no hay responsables en la corrupción cuando el lío del Ministerio de Comunicaciones, el lío del Fondo Nacional de los Trabajadores, el lío de FECODE, ahora acaba de destaparse otro lío por 45 mil millones de pesos con la empresa de servicio postal. Hombre, la corrupción sigue galopante. Y nuestro paisano Turbay dejó una frase lapidaria. Combatir la corrupción hasta sus justas proporciones. Como quien dice, robe, pero deje algo. Mire, Alberto, lo veo íntegro, lo veo con ganas, lo veo con rabia, lo veo con deseos de hacer las cosas bien. Y se sostiene, no quiero mirar hacia atrás, pero sí sabe los problemas, los problemas existen. La corrupción es una, la falta de solidaridad es otra. Estas cosas, Alberto, quédalo o no, tiene que enfrentarlas. No, es que, a ver, una cosa es no señalar hacia atrás, pero yo sí estoy mirando hacia atrás. Pero hay responsables, si usted mira hacia atrás hay responsables. No, porque, o sea, a las administraciones, porque aquí el estilo, el estilo es, no, es que ese alcalde todo lo hizo mal. Y yo espero cuatro meses para decir, vean cómo recibí la ciudad, ay, miren, a llorar. Yo ya empecé a hacer propuestas. Y ahora viene una segunda propuesta. No, pero terminemos de la movilidad que le parece. Ya voy para allá, que va a ser el empleo. Voy a hablar sobre empleo y voy a proponer temas sobre empleo. Pero es que, perdóneme, cómo no estoy indignado, cómo no va a estar indignado, o usted no está indignado, si se siente saqueado moralmente, físicamente, de ver, hombre, no, y no le sumo otra cosa más. Si usted lee la revista Semana, ahora, vea usted la contratación para el aeropuerto de Providencia y la reconstrucción de Providencia con la contratación que hizo las cosas más horribles en Costa Rica y en Panamá. Prometieron 100 días. Donde están todos presos. Prometieron reconstruirlo en 100 días, pero bueno. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Es decir, todo el país y viendo toda esta gente en esta situación de extrema pobreza, Bogotá, Cali, todas las ciudades. Pero no nos salgamos de Cali y el tema de la movilidad. Ah, no, volviendo a la movilidad. Bueno, entonces, integremos. Usted dijo, es que nos sentimos saqueados, claro. Y entre peor sea la movilidad, más inseguridad vamos a tener, más saqueados vamos a estar. Voy a terminar. Pero, ¿qué pasa cuando usted habla de integración? Usted tiene que acabar con el monopolio. ¿De quién? De los sistemas de transporte masivo. ¿Por qué razón no pueden los operadores y el gobierno central o el gobierno municipal participar la tarifa para que ganemos todos? Todos ganan y nos va mejor que uno sala y uno solo es el que pierde. Alberto, lo voy a interrumpir, pero voy a ofrecerle a los televidentes la oportunidad de un nuevo programa con usted porque nos acaba de dejar un interrogante abierto. Señores, ¿por qué somos tan reacios a unir nuestros esfuerzos para que participemos todos en un objetivo común? La movilidad en Cali en este momento, fatal, es de una atrocidad rampante y nadie vilumbra la solución. Tenemos a quien fue el secretario de Tránsito, Alberto Haddad, invitado para el próximo programa. Por hoy nos vamos. Hasta el próximo programa. Que las engañaron, no era lo que le decía Que se monten, o que se bajen Les traguen songo manía para que se me laje Arriba se animó con Águila Roja Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, calidad certificada La movilidad en Cali en este momento